Les vamos a contar los días maravillosos que pasamos en San Luis Allí fuimos a buscar imágenes para terminar el videoclip de nuestro tema Venía Además fuimos a hacer canciones Pero por sobre todo nos fuimos a reencontrar con los afectos Nos estaban esperando los Caruso, que grande, un pedazo de la familia El Noli Caruso nos habló, nos explicó las bondades y las bellezas de esta tierra Carapiche es un lugar donde hay un río, no sé cuánta hora habrá ahora De todas las bellezas y las bondades de esta tierra Bien hay salamines Mate de por medio, repasamos un poco los temas, las canciones que íbamos a hacer juntos en el recital La noche del recital nos encontramos con un ambiente bárbaro Con gente que nos hizo sentir como en casa Con el Noli hicimos las canciones de nuestra adolescencia Esas con las que empezamos a hacer música juntos Las canciones que le cantábamos a nuestras novias para enamorarlas Y sobre todo a nuestra suegra para convencerla Que te reojo en el espejo, haga un marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Las canciones de esa época de sueño, de rebeldía, de poema De esa época de la que a uno por suerte todavía le quedan cosas Y sobre todo nos dimos el gusto de estrenar una canción que compusimos juntos después de muchos años Yo no sé de qué se trata exactamente la vida, ¿no? Pero creo que se trata bastante de todo esto Al borde de la espera Cuando el temor castiga A orillas de la pena Llegando al filo mismo De la vida Ella venía Ella venía Y era mía Ella venía Ella venía